El 3 de febrero falleció la señora Rosa Quirós, quien fue atropellada pese a atravesar la calle por el cruce peatonal. Esta lamentable partida ha generado la reacción de sus familiares, amigos y vecinos del sector de Curicó con Yanquivo en Barrancas. Vecinos que realizaron protestas y una serie de reuniones. Esta última fue con el alcalde de San Antonio, quien anunció algunas medidas para proteger a los vecinos y a quienes en algunas semanas más se dirijan a los colegios y jardines infantiles del sector. El repintado del paso peatonal en calle Curicó al llegar a Yanquivo, desplazándolo 10 metros hacia el oriente, justamente para que sea un poco más visible en términos de los vehículos. Se ha dispuesto a la cotización de la construcción de un resalto Lomo de Toro en Curicó entre República y Yanquivo, de tal manera reducir justamente la velocidad de los vehículos. Nosotros estimamos que esto pueda quedar resuelto en aproximadamente dos semanas más. Un resalto de la extensión de rejas para tres de las cuatro esquinas de Curicó con Yanquivo, demarcación del paso peatonal con pintura de tráfico reflectante en la calle Curicó, desplazándolo 10 metros al oriente de su intersección con Yanquivo, la instalación de un resalto en Curicó entre las calles República y Yanquivo, incorporando además la señalización respectiva. Mejoramiento de la señalética, corrección de un desplazamiento para discapacitados, cambio de sentido de tránsito de calle Yanquivo, entra con Cau y Curicó, dejándolo solo de sur a norte, con señalización pertinente, y el desplazamiento del paso peatonal de calle Ocoa, cinco metros al sur de su actual ubicación. Y finalmente estamos cotizando a la empresa pertinente la instalación de un semáforo peatonal como el que está ubicado aquí en Barros Luco, con un sur, para ubicarlo también en el lugar. Así que por tanto, esas son las medidas en general que se están ejecutando ya y esperamos, ¿no es cierto?, prontamente resolverlos para tranquilidad y seguridad de los vecinos del lugar. Asimismo, el EDIR anunció que se realizará el recarpeteo de asfalto, dañado por la quema de neumáticos ocurrido en dos oportunidades en la calle Curicó al llegar a Yanquihue durante estas manifestaciones, pues el estado en que quedó genera riesgo de nuevos accidentes, al dificultar la adherencia de los neumáticos.